¡Suscríbete al canal! Es sobre el espacio No sé, está muy interesante ¿Te imaginas si hubiera habido en otros planetas? No existe eso ¿Cómo no se va a poder? Si constantemente se están haciendo más planetas Y hay un montón de galaxias No sé, estamos en la Vía Láctea Existe Andrómeda Y pues muchos planetas Incluso hay un planeta que se asemeja a la Tierra Sí, sí, sí Es verdad Uy, ¿y si viste eso? Lo sabía, nos están visitando Pudo ser cualquier cosa Vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a ver Órale, órale No sé, traete algo para Si por sí Vamos, pues Ok Vamos, pues Primero, pues Oye, no hay nada Ay, soy un vato Ey Marro Ey, lo traen un peso Sáquese, sáquese Ay, órale Ah, más que bien Un peso Era nomás un vago Pero Tal vez Pudo ser de otro planeta Bueno, pues ya Vamos, bueno Ay, bate Nos destruyen a todos Nos destruyen a todos Nos Vamos Lo Más Lo 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 Gracias por ver el video.